Buen día, mis señores del canal de YouTube. Dios me los bendiga. Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que estén siempre actualizados de toda la información que nosotros subimos a nuestro canal de responsabilidad social. Estamos ubicados en la ciudad de Panamá, en la vía Ricardo J. Alfaro, edificio Century Tower, piso 5, oficina 517. Nosotros nos desenvolvemos en las áreas de contabilidad, auditoría, declaración de renta, en la área legal, vemos todo lo que son trámites migratorios, penales, civiles, de familia, laboral, y también nos dedicamos a bienes y raíces, a todo lo relacionado a lo que es compra y venta. Mi correo electrónico es anivalg arroba cwpanama.net y mi celular es más 507-6677-7191. Bien, en el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante denominado impugnación de paternidad. Pero para que se entienda este tema, ¿qué es impugnación de paternidad? Bueno, cuando una de las partes, que en este caso es el hombre, tiene algún tipo de sospechas que ese hijo que tiene con su mujer no es de él, él hace una serie de averiguaciones y cuando ya está bastante seguro, entonces acude a una autoridad para dirimir esa polémica si el niño es de él o no es de él. Vamos a, de forma didáctica, a ceñirnos a lo que dicen los artículos del Código de la Familia, iniciando con el artículo 489, repito, del Código de la Familia. Y dice, todo menor tiene derecho a la protección de su vida prenatal, o sea, desde la barriga de la madre, su vida postnatal a su libertad y dignidad personal. Algo muy importante que a veces algunos padres no entienden, más que todo algunas madres. Lo que pasa es que la polémica inicia desde el noviazgo y a veces en el noviazgo la relación es de una manera y cuando ya la mujer queda embarazada se transforma en un problema. Y algunas veces, algunas madres jóvenes, por esa ruptura, por ese conflicto, que es un conflicto de ellos y no del neonato, del no nacido, como la joven, el varón, al saber que ella está embarazada porque su pareja sentimental le comunica de que está embarazada, él se molesta con ella, dice que no es de él, se distancian. Entonces la madre, de una forma unilateral, orgullosa, dice, entonces, si él no estuvo conmigo en el embarazo, que él no lo esté después del alumbramiento, después de dar a luz. Pero el artículo 489 manifiesta de que los hijos tienen el derecho inalienable. Hay unos derechos, que no vamos a entrar tan jurídicamente, que son los derechos del niño. Y dentro de los derechos del niño está saber quiénes son sus padres, usar los apellidos de sus progenitores o de uno de ellos y disfrutar de los demás derechos de la filiación. Entonces, a todas aquellas madres jóvenes, yo como abogado les exhorto que es un derecho que le asiste a ese hijo. Y por más problemas que usted tuvo con el otro joven, que la dejó embarazada y que después la abandonó, es un derecho que le asiste al menor de conocer quién es su padre biológico. Porque muchas veces los hijos, los menores, conocen al padre de crianza, más no a su padre biológico. El artículo 281 del Código de la Familia dice, La acción de impugnación de la paternidad podrá ejercitarla el hijo o presunto hijo, la madre o el supuesto padre, el padre verdadero a quien se encuentre legalmente afectado por el acto de simulación de paternidad, y los herederos de aquel y de estos. Bien, nosotros tuvimos un caso muy interesante, donde una dama tenía una relación, no estaba casada, con un caballero, de esa relación, a pesar de no estar casado, y después tuvieron posteriormente otro hijo. Parece ser que esta señora tuvo una relación extramarital con otra persona, y a pasar del tiempo, ella como que quería rehacer su vida, no con la persona que tuvo su primer hijo, sino con la persona del segundo hijo. Y ella conversó con la pareja actual, y le dijo la verdad de que esa niña, que estaba con ellos, no era hijo de él, entonces procedieron a hacer un proceso de impugnación de paternidad, ya que el verdadero padre presentó el proceso, alegando de que efectivamente era hija de él, y no de quien la criaba en ese momento. La jurisprudencia ha manifestado que para la impugnación de la paternidad, la prueba reina es la prueba de ADN. En estos casos controvertidos, que es lo que se tiene que salir a relucir, quién es el verdadero padre, lo que la prueba contundente es una prueba de ADN, donde se solicita a través del Instituto de Medicina Legal, o a través de laboratorios privados, como un laboratorio muy reconocido, el laboratorio Genetics, pero esa prueba tiene un costo, un costo un poco elevado. Entonces es esta prueba la que va a determinar si ese menor es o no es de los padres. ¿Y cómo es esta prueba? Tiene que ir la presunta madre, el presunto padre, y el menor se le extraen muestras de sangre, y con los procedimientos científicos, el laboratorio determina si es o no es hijo de las personas que alegan o desvinculan una relación paterno-filial. Pero habíamos hablado sobre la Convención de los Derechos del Niño, eso está contemplado en la Ley Número 15, del 16 de noviembre de 1990. Este es uno de los tantos convenios sobre la infancia ratificado por la República de Panamá. Y hemos querido enumerar estos artículos para que estemos claros en lo siguiente. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento, y tendrá derecho desde que nace a un hombre a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y ser cuidados por ellos, dice la Convención de los Derechos del Niño. Los Estados partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y los obligados y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apatrida. Bien, vamos a explicar un poco qué significa la palabra apatrida. El derecho internacional define a un apatrida como una persona que no es considerada como nacional suyo por ningún estado conforme a su legislación, de forma más sencilla. Esto es lo que quiere decir que una persona apatrida no tiene la nacionalidad de ningún país. Hay muchas personas en el mundo que son apatridos. A veces los inmigrantes que van a otros países, por lo menos en Estados Unidos, que están ilegales, muchas veces hay concepciones, y los niños por temor a ser deportados no son registrados en ese país porque los mismos padres son ilegales. Entonces esos menores son apatridos. Son personas que nacieron en un país que no tienen nacionalidad o por diversas circunstancias no han sido suscritos ante ningún estado para que adopten la nacionalidad. El artículo 8 de la Convención del Niño también dice los estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares, de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. Cuando un niño se ha privado ilegalmente de alguno de estos elementos de su identidad o todos ellos, los estados partes deberán presentar la asistencia y protección apropiados con mira a restablecer rápidamente su identidad. A veces es una lástima porque lo que se dice en los tratados, a veces los estados incumplen. Vemos un caso muy sonado en Panamá, el de la CENIAP, donde muchos menores eran violados, muchas niñas eran obligadas a abortar para tapar esa parte maquiavélica de quienes los cuidaban. Pero yo sigo diciendo que es culpa de nosotros los ciudadanos. Toda vez que cuando vamos a las urnas elegimos por el amiguismo, elegimos porque quién me da algo, qué puesto me van a dar en el nuevo gobierno, nosotros tenemos que elegir autoridades que sean pruebas, pruebas, que sean gente honesta, gente transparente, para que no ocurran situaciones como la que ocurrió en Panamá, en la CENIAP, que era un organismo llamado a proteger la tutela del menor, honra vida de ellos y de los escándalos que sucedieron. Bien, una vez que se termina todo el proceso, dice el artículo 279 del Código de la Familia, la sentencia judicial que declare la paternidad, una vez ejecutoriada, surte efectos legales y el juez ordenará al registro civil que se haga la inscripción correspondiente en el acta de nacimiento del hijo o hija. Mi recomendación como abogado es, si usted tiene alguna duda de alguno de sus hijos que no le pertenecen, consulte con un abogado especialista del derecho de familia, para que le asesore a llevar los mejores pasos, la mejor decisión, para que usted pueda determinar si el hijo es suyo o no es suyo. Nosotros hemos tenido casos de personas menores que ya tienen 14, 15, 20 años y se dieron cuenta posteriormente que el padre que toda la vida ellos vieron como el padre ideológico resultó que no era el padre y es un choque emocional bastante fuerte para aquellos menores, inclusive aquellos adultos. razón por la cual yo pienso que esta es una situación que la madre debe ser responsable y si tuvo algún desliz porque nadie es perfecto, conversarlo con su pareja y que se tome la decisión más oportuna y que no después de muchos años los menores se enteren de que el padre que quiso toda la vida no era el padre biológico ya que era otra persona. Bien, de esta forma nosotros queremos terminar esta cápsula informativa relacionado a lo que es la impugnación de paternidad. le exhortamos a que se suscriba a nuestro canal la importancia de suscribirse a nuestro canal es que cada vez que subimos un canal, un video a nuestro canal automáticamente le avisa. Estamos ubicados en la vía Ricardo J. Alfaro edificio Century Tower